Veamos. La frontera de Ciudad Acuña con Estados Unidos del otro lado es, le conoce como la ciudad del río en el estado de Texas. Así es como están pasando las familias que están cruzando el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Yo fui una de las primeras personas que pasó con dos muchachos más. Llegamos al río, ellos inflaron la balsa para podernos pasar. La decisión está tomada. No importan las condiciones climáticas o el miedo. El único objetivo es pisar suelo norteamericano. Estas son solo algunas de las 45 mil personas que cruzan cada mes el río Bravo en Coahuila, México. Un punto fronterizo con Texas que se ha convertido en el paso migratorio más concurrido históricamente. Tuve que pasar la trocha. Es un sitio bastante feo, horrible. Se pasó un río de pantano y pues ese río tuve que pasarlo con la niña. Así como esta madre de familia, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, venezolanos y colombianos, emprenden una de las más peligrosas travesías en busca de nuevas oportunidades y un mejor futuro. El río Bravo en México es conocido como río grande en Estados Unidos. Con 3.034 kilómetros de longitud, fluye a través de Colorado y Nuevo México hasta llegar a la ciudad de El Paso en Texas. A partir de este punto se convierte en la frontera entre los dos países, atravesando los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este paso representa la puerta de escape para quienes no encuentran más opciones en sus países, como es el caso de millones de venezolanos que huyen de la dictadura de Maduro. Este es gente de la clase media, gente de la clase media y media alta ya saliendo. La baja no sale por qué, porque no tiene las condiciones, porque para que llegan acá, esta gente tengo que vender una casa, tengo que vender un carro, una cuestión, y dejar simple y sencillamente toda la vida en una mochila. En avión, buses y hasta caminando, los migrantes llegan al territorio mexicano. Posteriormente, atraviesan el país con la ayuda de los coyotes hasta llegar a este punto norte, el último paso en su travesía. En el camino, muchos son víctimas de robos, estafa y, en el peor de los casos, secuestros, violaciones y asesinatos. Otros coyotes esperan a los migrantes en esta zona fronteriza y se encargan de pasarlos al otro lado. Ellos pueden llegar a cobrar desde 2 mil a 17 mil dólares por sus servicios. Cuando la corriente del río dificulta el paso, los grandes grupos se ven obligados a pasar la noche en las orillas del río y, si tienen un poco más de dinero y suerte, son ubicados en casas de la zona. Tuve que dormir en una habitación como con 50 personas, nos quitaban las pertenencias, las maletas, las ropas, nos quitaban todo el dinero. La distancia parece corta, pero la fuerza de la corriente hace que se juegue en la vida. Una vez que logran pasar a Estados Unidos, continúan con la esperanza de no ser deportados y a aferrarse a alguna de las políticas migratorias impuestas por el presidente Joe Biden. Cuando te encuentras en el otro lado, la persona lo único que te dice es que camines hasta que logres ver una patrulla de migración del lado de Estados Unidos. En el territorio norteamericano comienza una nueva travesía. Todos buscan ser incluidos en el asilo político. Pasarán por un proceso de miedo creíble, eso seguirá en pie, pero ahora en lugar de esperar años para ver a un juez, serán entrevistados en periodo de seis meses aproximadamente. Los motivos que permiten a los migrantes aplicar al asilo político son peligros de persecución, tortura o muerte por motivos de raza, religión u opinión política, mientras que las razones económicas no califican.